El que no exista un reglamento de condiciones psicofísicas para jueces y fiscales es una vulnerabilidad más del sistema judicial español y una falta de garantías de igualdad ante la justicia para los justiciables. Más aún si esto se une, el que hay jueces que entran a dedo en la carrera judicial, como es el caso del malogrado magistrado Aguayo. Magistrado a dedo compatibilizaba enfermedad con actividades como asesor de empresas. ¿Es la toga una capa de Batman? La firma de esta persona, de Ángela Aguayo Viles, fue suplantada y falsificada en miles de sentencias en relación a la noticia sobre Ángela Aguayo Viles, el magistrado que tenía él. El asunto es muy grave. El asunto es muy grave. Hemos vuelto a presentar hoy denuncia ante la justicia ordinaria, con procurador esta vez, porque no sabíamos nada de la anterior denuncia. El asunto es tan grave que ni ellos mismos ni el propio Consejo General de Poder Judicial sabe cómo tratarlo, porque ahí están implicados todos, desde el ESMES, que es el presidente del Consejo General de Poder Judicial, a toda la plantilla que compone la sala tercera de lo contencioso administrativo, pasando por el del Supremo, pasando por el presidente actual y el anterior, Díez Picazo. El hecho en sí es, bueno, un magistrado que en principio está enfermo, tiene ELA desde hace bastantes años. Lo que ocurre con este magistrado, con ELA, es que la enfermedad, ya sabemos que el ELA es una enfermedad progresiva, que cuando van pasando los años te deja incapacitado absolutamente para todo. De hecho, en este caso estaba tan avanzada la enfermedad que este magistrado no podía ni hablar. Y lo que ha sido sorprendente, lo que ha hecho saltar la liebre, ha sido que una vez fallecido, el Consejo General de Poder Judicial lanzó una nota de prensa recogida por un medio digital, donde lo que viene a decir es lo que decimos en la noticia, que a pesar de que sufría una enfermedad, su mente seguía viva y que eran los medios técnicos modernos de hoy en día los que le permitían seguir trabajando. Eso es una mentira como una casa. Es imposible, no existe ningún medio técnico hoy en día que permita a un enfermo de ELA comunicarse. Comunicarse, no ya para sentencia, sino para comunicarse con un mensaje largo. Lo que hacía Hawking, que era esto que aparecía él en una cita de ruedas con un ordenador y demás, esto estaba grabado. Él no podía comunicarse con el público y menos hacer una sentencia, ni debatir ni deliberar con los compañeros. Queda a entender todo esto, que la firma de esta persona, de Ángela Guayaviles, fue suplantada y falsificada en miles de sentencias, porque estamos hablando de que esto duró años, años y años. Y no solamente se falsificaron esas sentencias, con lo cual esas sentencias son nulas en asuntos importantísimos, sino que también la familia ha estado cobrando un sueldo supermillonario durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo sabremos con la denuncia. Si la norma de oro en el póker mentiroso es vigilar con esmero al señor del lapicero, ¿cómo no va a ser la misma norma cuando acudimos a la justicia? ¿Es acaso la toga de los magistrados y fiscales una capa de Batman?